Porque simplemente hay esto de amor que jamás se puede olvidar Y por ver esas heridas abiertas que dejaron y siguen estando Me niego a negarlo y renuncio a lo rico Todo empezó en el mes de agosto Pensábamos solo quince años y los últimos Quedamos en uno del otro Con el tiempo me convirtiéndome Tu al mis ojos un superhéroe y no quisimos No más crecer Pero yo, yo cometí un error y no supimos pedir perdón Tú, tú preferiste borrarme y yo renuncio Renuncio al olvido Prefiero sentir el dolor y saber que has existido Me quiero, yo me niego a negarte Es que prefiero partirme en dos y saber que fuiste mía Como en toda bella historia de amor Nos dejamos roto el corazón Intentándose otra vez En uno del otro Ahora ella ha tomado mi lugar Yo ya no sé cómo volverme a amar Sigo esperando una seña Para saber que sigues sintiéndome No me atreves No me atreves de cada tarde Yo ya sé que debería borrarte Pero no, yo renuncio Renuncio al olvido Prefiero sentir el dolor y saber que has existido Y te llevo, yo me llevo a negarte Y es que prefiero partirme en dos y saber que fuiste mía Yo renuncio Yo renuncio Yo renuncio Yo renuncio Renuncio Prefiero sentir el dolor y saber que has existido Y te llevo, yo renuncio Me llevo a negarte Y es que prefiero partirme en dos y saber que fuiste mía Renuncio 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 Renuncio